Música Rendición de cuentas, gobierno de proximidad en Ciudad Bolívar Estamos muy contentos porque nuestro alcalde mayor está en este momento gobernando aquí en Ciudad Bolívar Esa es la primera vez que la Secretaría de Integración se esmera por una población tan vulnerable Muchas comunidades, muchos comunales podrán acercarse a hablar con él Estos espacios realmente son únicos, hay que aprovecharlos Es muy importante que nos miren, que nos estamos moviendo, que estamos haciendo cosas buenas Música Con la intervención llevada a cabo en Ciudad Bolívar, la Bogotá Humana demuestra una vez más su compromiso con los sectores más vulnerables de la capital El balance de esta iniciativa arroja unos resultados muy favorables que instauran las bases para un mejoramiento continuo en la calidad de vida de los ciudadanos de la localidad Hemos ubicado la alcaldía distrital en Ciudad Bolívar Hacer un encuentro entre comunidad, secretario, funcionarios para que los problemas concretos se examinen y se busque resolverlos Ciudad Bolívar es uno de los sectores que presenta mayor índice de violencia en Bogotá Por eso la Bogotá Humana ejecutó un decidido plan de acción que disminuyó considerablemente la tasa de homicidios y riñas en las últimas semanas Toda la policía está aquí, inteligencia, policía judicial, gaula, infancia, adolescencia Para atender de manera integral los temas de seguridad que aquejan a esta comunidad La implementación del decreto 330, el cual restringe el horario en la venta de licor por parte de las tiendas de la localidad Ha demostrado ser clave para estos buenos resultados en seguridad El resultado de la aplicación de esta medida ha sido supremamente positivo Se han rebajado enormemente los homicidios Ante la crítica situación que viven cientos de familias en zonas de alto riesgo de la localidad Muchas de las cuales han sido víctimas de constructores piratas que les han vendido terrenos de forma ilegal El gobierno distrital reubicó a 3.500 personas y está estudiando el caso de otras 500 El presupuesto destinado para este fin es de 17 mil millones de pesos No vamos a seguir aceptando de ninguna manera que sigan engañando vilmente a la gente más pobre Que consigue sus recursos y que desafortunadamente cae en presa de estos avivatos El difícil acceso vehicular a algunos sectores de Ciudad Bolívar ha sido un grave problema para muchas familias Gracias al gobierno de proximidad se identificaron algunos puntos críticos y se amplió la cobertura de algunas rutas del SITP para este fin En este momento están entrando las nueve rutas que se pensaban que entraran en diciembre y el año entrante Van a entrar todas las rutas de Transmilenio acá, todo el sistema integrado de transporte público en este mes de agosto La Bogotá Humana intervino ocho segmentos en las UPZ de Ismael Perdomo y Lucero Continuando con la ejecución de los cabildos ciudadanos Que destinaron 1.100 millones de pesos para la malla vial de la localidad La revolución en el esquema político de participación en los barrios Implementada por Gustavo Petro tomó gran fuerza en este gobierno de proximidad El éxito que han demostrado tener los cabildos ciudadanos y los presupuestos participativos Generaron un nuevo concepto llamado gobierno zonal Que está demostrando gran eficacia en su capacidad ejecutoria Nosotros queremos empoderar a la ciudadanía en estas UPZ Este sería el primer gobierno zonal Ya pueden ustedes darse cuenta como nos han presentado todas sus inquietudes Pero no solamente las inquietudes sino las propuestas para solucionarlo Que las entidades se acerquen a los líderes Que como yo habemos muchos en la localidad Que conocemos los temas directamente Es la verdadera democracia El pueblo decidiendo sobre sus necesidades y sobre hacia donde van sus recursos La Bogotá Humana ejecutó un riguroso programa de atención integral en salud en Ciudad Bolívar Se atendieron a más de 11.400 familias y a 5.500 niños y niñas en colegios y jardines Estamos con un equipo de salud el cual está conformado por medicina, odontología, psicología, enfermería Hoy estamos realizando una jornada de vacunación para todos los adultos mayores de 60 años Adicional a esto estamos vacunando niños menores de 6 años con el esquema regular de vacunación Nos ayudan a prevenirnos y a no contraer enfermedades Este ejercicio de gobierno de proximidad en Ciudad Bolívar Es el primer experimento social y político de cercanía jamás llevado a cabo en Bogotá Sienta las bases para trabajar en las otras localidades Y se constituye en un referente para poder afrontar las problemáticas en todos los sectores de la capital Rendición de cuentas Gobierno de proximidad en Ciudad Bolívar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!